¡Venga, a votarla! ¡Esto es Corazón el Libertario! ¡Vamos! ¡Y arriba! ¡Venga, a votarla! ¡Vamos ya toda la sardina rey! ¡Voy, voy! ¡De servir a rey! ¡De servir a rey! ¡Me voy con los muchachos de la C-D-C! ¡Eh, eh! ¡De la C-D-C! ¡De la C-D-C! ¡A un país de cagón, Dios! ¡A un país de cagón, Dios! ¡A un país de cagón!